¡Suscríbete al canal! ¿Cómo tiene el campo, chaval? En toda la cabeza, sí señor. Vamos a empezar. Mira que me cierras tú. A ver, ¿por dónde se entra esta granja? ¡Vengo a pedir trabajo! ¡Ya, abren la puerta, coño! Le voy a pisar todas las alcachofas que hay por aquí. Si no me dan trabajo. ¡Hale mía, existo pares de un búnker! Pero esto es una granja alemana, ¿no hay una granja española? Ya le damos el toque español nosotros. Trabajando tres y mirando dos. Si no es solo español. No, no, no. Si fuéramos chinos ya estaría plantado a cinco. Manolain, ¿dónde coño? Está la granja, la ha perdido. No sé, a ver. El campo 65. No tengo un mapa. Es un mapa. Sígueme, sígueme, Japo, por aquí. A ver. ¿Qué forma de andar, tío? ¿Te descuecen los sobacos o qué? Dale a la B. Nosotros diríamos que estamos cuadrados. Va bien mandril. Dale a la B. Unas tres veces. ¿Y qué le pasa a la B tres veces? A la B, a la B. A la B, a la B. El B de burro. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y cómo se quita esto? A la V. Pues eres con más, tío. Vaya, bueno. Nos saluda como un granjero con un... ¡Ey! Bueno, venimos a pedir trabajo. ¿Dónde está el capataz? El capataz no está. Está currando el capataz. Mira, mira. Mira la sevita, cómo está la tía. ¿Quién es sevita? Hola, chata. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, qué pasa, qué pasa! Granjero busca esposa, ¿eh? Bonita camisa. Sí, señor. Todos tenemos igual. Y la variedad de ropa... Brilla por su ausencia. Pero dame una azada, tío. Dame una azada para aquí empezar a recortar. Fíjate cómo lo tienen en este campo. Si tienen todas las plantas muertas, tío. Las tienen muertas, tío. No las hay regado. ¿Pero se hay que regarlo? ¿Eso no fue la lluvia? Oh, por Dios. Excepto el cielo como está. Es un calor. ¿Qué es un calor? Los surcos los tenéis hechos a cuerda, ¿eh? Bueno, voy aquí, que aquí según parece está el material. Porque ya a su otra vez le veo con el tractor. Le va a coger algo. No, pero es que no hay más tractores. No, estoy dejándolo. Estoy trayéndome las cosas de la tienda. ¿Dónde está? ¿Hay que traer cosas o qué? Claro, tío. Pero es que no le trabaja más vehículos. ¿Eh? Que nos hemos quedado tiesos de vehículos. ¿Pero hay allí para coger o no? Sí. ¿Pero es donde está la tienda? Abre el mapa y dale a visitar y va detrás. Abre el primer contrato. No voy a ser que se pide. El mapa no está. Por aquí. Detrás de los invernaderos está la tienda. Pero ya lo tenemos comprado. Tenemos que llevarlo para allá. Pero es que no hay vehículos. ¿Habéis hacido otro? Bueno, este es el remolque para la segadora que no se lo ha llevado la segadora. Japo, fíjate. Nos ha traído Hats para que llevemos el remolque tirando a mano. Por otro lado, queremos trabajar. No, podéis coger ahí el... ¿El qué? Si no, hacemos una misión. Hacemos una misión. Lo pido llevar. ¿Qué está pasando? ¿Qué, Martins? Estoy a Dalo. Pues echadora. ¿Para quién quiera ir a la presentadora? ¿Hay que echar cal luego? No, primero hay que sembrar. Vaya trasto, tío. ¿Y dónde está el...? Tú tienes al carne B, ¿eh? Este es un transforme, el japo. Voy con Jotator. Después de sembrar. Bueno, Raine. ¿Puedes sembrar? Vale, ya tengo el tractor. El remolque rojo tengo que pillarlo. Sí, claro. Para la cosecha ponerla en el remolque. Ah, que no hay capacidad para habas de soja. No puedo meterlas aquí. No joda. En este silo no. ¿Y por aquí está yo? ¿Tengo que coger también la mierda esa, el peso? No, en este silo creo que son solo semillas. ¡Coño! Tío. Bueno, recta que... ¿De qué meterlo aquí? ¿Te va a salir la marca, japo? Tienes que bajarte. ¿Podería? No, no, para, para. ¿Tienes que bajarte? Sí. Bájame. ¿Y aquí, en esto? ¿Aquí lo intento yo? ¿Aquí lo intento yo? ¿Aquí lo intento yo? ¿Aquí lo intento yo? ¿Dónde hay dentro? ¿Aquí lo intento yo? ¿Aquí lo intento yo? ¿Aquí lo intento yo? Vale, para acoplar LB más esto. Vale, luego. Aquí, C4. ¿Estás en la tienda? ¿Avanza un poquito más? Ya, a ver, no sé en nuestra tienda. Sí, en la tienda te la... Ah, vale, ya lo veo. Vale. Y es campo 54, que es el que está... Vale, de acuerdo. Bueno, primero aquí, y luego a la derecha. Vale. A ver, hay una opción que pone descargar aquí. Vale, ya. Pero descargar aquí lo echará en un montón. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Esto es un almacén. Joder, que es insible, macho. ¡Fena, fena! Cojo la cosechadora un momento. Vale. ¿Qué cosa, Japo? Ya te veo, Japo. Estoy cosechando. Ya, 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 ya. ¿Y esto de aquí qué es? ¿Qué queremos hacer yo con esto? Ojalá líquido será. Acá está, acá está. Entiendo que luego te lo cargaré yo a ti ahí. No sé cómo irá. ¿Quito? El este, sí. Madre mía, que estudiarte. Vamos a probar a ver. ¿Cómo corre? Joder, ya. A mí me dejé que cae la jornada, ¿por qué, eh? Yo lo hago. ¡Ahora, aquí hay una puerta! ¡Ahora! ¡Los negros cultivan el algodón! ¿Qué está ahí, seguro? ¡Seguro, seguro! Se ha caído, se ha caído a la derecha, sí. ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar para la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¿Cómo abajo del cacharro del camión? ¿Qué? ¿Pero preguntar? ¿Me deja bajarme? ¿Será lo mismo con la derecha, 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 derecha? Control izquierdo, Z para subirte, será lo mismo para bajarse. ¿No es? No, a ver por qué está en marcha. ¿Qué veo? ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Porque no sé si hace... A ver, déjame ver si... Balas de balas, no sé, no tengo ni idea. Ya. Supongo que habrá que hacerlo, la máquina de las balas. A ver, ¿qué pongo? A ver si bajo un poco el sonido. A ver si me he agachado aquí. Pero, ¿cómo puede ser que en un minuto ya cague todo? ¡Dios mío! Que no se puede venir a trabajar. ¡Ahora, ahora! ¡Bebido! ¡Bicho, salida y limpio! ¡Me voy, adiós! ¡Me voy, adiós! ¡Mapo, has puesto el track IR, funciona perfecto, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira cómo dejo esto, no hay que matarlo! ¡Y ahora el Miruit se acabó! ¡Dios mío, me dio el maquinón para hacer esto, lo que hacían antes la gente! ¡Sí! Con la mano. ¡Al revés! ¡Del otro lado, del otro lado, del otro lado! ¡No! ¡Del otro lado, del otro lado! ¡Madre, del otro animal, Dios! Dice aquí, elevar cosechadora, apagar cosechadora, descargar pala, paca sin finalizar. ¿Qué es para cargar ese puerto? De momento, tengo una opción que dice descargar paca sin finalizar. ¿Qué queréis hacer, Paticante? ¡Dale, a ver, a ver qué hace! ¡Echarlo ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Dale, a descargar, a descargar toda la mierda que tengo ya adentro! ¡Oh! ¡Y está aquí, Paticante! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Madre mía, chaval, qué pasada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero y cómo le llevas tú eso ahora? ¿Cómo lo ponas? ¡No es eso muy que tiene más a la cola! ¡Ahora me las ingenio! ¡Cierra la máquina y continúo a ver si me puedo colocar ahí! ¡Vale! ¡Ah, ok! ¡Ah, va eso! Pues ahora tendrás que ver dónde dejarlo, así vas haciendo viaje... ¡Vale, a verlo en... Bueno, eso... Bueno, la... ...inferior izquierda, de momento no me sale fijada. ¡Ya tenemos préstamos pedido! ¡Madre mía! ¡Oh, dinero! ¡Vale, a verlo en el italiano turco! ¡Me han costrado! ¡Pero todavía no me dieron el dinero! ¡Está haciendo de noche o qué coño! ¡Sí! ¡Sí, está acelerado el tiempo! ¡Ya 60! ¡Ya 60! ¡Y cómo a ver, cómo... ¡Vamos diciendo las luces! ¡F! ¡L! ¡F! ¡F! ¿Qué tierras tenemos en propiedad? ¿Qué granjas tenemos en propiedad? 63, 65 y 67. ¡No! ¡Madre mía, pedazo de campo! ¡Puto maldado! ¡Sí, a mí también! ¡Yo se me cago aquí, tío! ¿Lo ves o no? ¡No! ¡Ahí, veo a mano line! ¡Ah, vale! ¡Ahí está el remolque! ¡Ok, ok! ¡Me pisas los sembrados! ¡Me he caído de la madre! ¡Lo siento, ya sé! ¡No lo vamos a poder levantar! ¡Y en pedo! ¡No lo vamos a poder levantar! ¡Eeeeh! ¡Sí, sí! ¡Lo cortamos un pequeñito, pequeñito! ¡Mira, mira! ¡Vente, ve! ¡Vente, si puede! ¡Vente, no! ¡Me voy a dejar aquí! ¡Vosotros continuáis! ¡Ok! ¡Ya te vas! ¡No, no, no! ¡Pero qué vos! ¡Está hablando con los operarios que vienen a buscar! ¡Ah, vale! ¡Qué negrero eres! ¡Logodón de en mañana! ¡Ya está bajo el algodón! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Pues Dios! ¡O sea, hay que meter ingresos a la granja, eh! ¡No se han dos cajas! ¡Me da desgracia porque el nivel de simulación es tan alto que te bajas el tractor y el ruido que hace el tractor hablas a voces, tío! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ver, me voy a... ¡A ver, cómo hay que coger esta mierda! ¡Dice, capo, ya está bajo el algodón! ¡Sí! Tienes que entrar de culo y le das a cargar. ¡Vale! ¡A ver! ¿De dónde estaba? ¿Estaba ya? ¿Es aquí metido? Estaba aquí metido. Oye, a ver qué pasa con el Sevier, que cada poco está diciendo ya estoy por aquí. Se larga a fumar y deja por ahí el rato arrancado. ¡Me pone, me pone pictónico! ¡No, que tengo aquí a... ¡Me pone pictónico! ¡Hay dos manoline! ¡Hay dos manoline! ¡Me dice, ¿por qué llevo de hace 30 minutos? ¡Estoy viendo dos manoline! ¡Ah, es porque hay dos manoline, es verdad! ¡Pero, espera, ya estoy yo aquí! A ver, y ahora hay que hacer, ahora hay que darme a esto. Ahora con la B, me parece que te lo cargo. Espera, posición de trabajo, ¿debes eso o no? Sí, sí, sí. A ver. Lo que hay que hacer, gira... Pues que ahí está. Posición de trabajo, no me está haciendo nada. A ver, espérate de momento. Ah, no, es que eso esté. Vale, ya está. No está simulado eso, pero... Pero ya podría estarlo. Ahora dale otra vez para que se ponga plano y a correr. ¿Y a dónde hay que ir, a esto? Te llevo. Ahora a la derecha, la carretera. Guiérame. Va a ver. La madera dentro. ¡Digo! 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 ¡Joder, cómo gira esto, qué! Te vi, tengo la... Voy a ir por la máxima, tengo que ir por el crucero. Sí, sí, lo tengo puesto a un crucero. ¡Joder! Pero es que tiene un pedazo de giro que no vea. Ya está dando toquecitos aquí. Que no vamos, que no vamos, que no vamos. Bien, no teníamos dos cosechados ahora. Una, una, una. Derecha. Perro. La cabrera va a ser reventado. Pero cámbiate. Señores. Señores, que vamos a entrar en negativo, ¿eh? Vamos. ¿Por eso? De dinero. Ahora hay que irse de fiesta. Los únicos que están ganando dinero es Manonet y Japón. ¿Es verdad? Que cobraremos 5 mil en el bebé. Vaya está jugando. Sí, yo tuve que pedir un préstamo. Tuve que pedir un préstamo. Izquierda, el banco, para poner un sí. ¿Iquierda? Sí. Perdona. Me he quedado... Vale, toda esta pasamos el pueblo y cuando no podamos tirar... Me va a pagarle, ¿eh? Derecha, derecha. Ahí, izquierda. ¿Y ese va entero? Muy bien. Está donde había sido. Sí. Madre mía, qué pedazo de cuesta. Sí, sí. Hay varias que... Cuida que me hablo... Madre mía, cómo gira esto. No tiene sensibilidad para el Justy. Que rozamos, que rozamos. ¡Oy! Joder, la primera vez que veo que un tractor va a adelantar un coche. No jodas. Que son muy prudentes los coches de aquí. Mejor vamos a ser potentes. La alcohiza estáis apagado ahí, ¿no? Hay radares en los pueblos encima, pero aquí... Si vas más rápido de esas de montaña. Y no hay dinero, cabrones. Lo que vais a ganar es a gastar la montaña. Oye, es la estela de una... Ah, rey tú. En serio, que me he echado, ¿o qué? Pues echadme cerrar y ahí... Pues ven, ¿eh? ¿Dónde estás? Yo creo que me ha llevado por el camino más largo. ¿Había otro camino más corto, no? ¿O no? No. Mira, güey, ve... Pues voy, ya estoy aquí, ya estoy aquí. No, está bien. Uf, qué horror. ¿Y esto puede volcar? Sí, sí. Si volca, tienes que ir a buscarlo. ¿No sabes que no puedo ver el jefe? No, yo voy a mano, da igual. Lo tendría que ir a la derecha, para aquí, para aquí, para aquí. ¿Aquí, paro? ¿Es aquí? No me voy a dejar cortarla. Aquí es, ya hay descención. ¿Pero es que como no brilla nada en el suelo ni nada? Porque no lo tienes descenado. Pero ya lo habéis montado en descargar. Sí. Sí, estamos en el suelo. Sí, yo como me bajo de aquí ahora. ¿Cómo se baja uno de los coches? ¡Ya está! ¡Cuidado, cuidado! Está en mi mano. Ten cuidado, ten cuidado. ¿Qué va eso? Está en mi mano la posición de aquí en abajo. No, de la acompañante. ¿El acompañante cómo se baja? Pues supongo será igual. A mi intento me ha dejado. Yo le he dado al tabulador y te envía otro cacharro. No, no, que no te da pasta. Tú estás para producir. No te da pasta. Esto produce viruta o paleta o lo que sea. Pero como el nuestro, nosotros queremos que sea tuyo. Entonces habrá que buscar un sitio en donde poder vender la madera. La dosa, ¿está por regamento? Mientras compras o no compras la fábrica de ACV de las herraderas. Hombre, no, pero te sacará un producto esto, ¿no? Digo yo. Muy bien, ya te lo has terminado todo. Sí, este es el último trozo. Te da gusto. Me voy a llevar la máquina porque voy a desconectar dentro a poco. ¿Por qué es Capo y Manolain que gritan? ¿Por qué es Capo y Manolain que gritan? Porque es que hay un ruido de motor que te cagas. ¿Por qué no nos habéis dado auriculares? Somos nuevos, joder. Bajar el volumen. Poner tapones. ¿Te puede bajar el volumen? No jodas. A ver la madera. Qué cabrón, eh. Se lo vas a echar encima tuyo. ¿Cuánto vas a ir? Tendría que estar hecho eso ya. Y ahora voy a ir a ver yo las moneditas que estáis haciendo con ellas. Es que yo creo que no podéis vender la madera ya como tal, eh. Tiene que ver, eh. No jodas. A ver, voy a cerrar. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bum! Es una tiza de mierdas de madera. ¡Se coge ya! A cerradero, el híjole inglés, el alemán es. ¡Me llevo la máquina! ¿Que te la llevas, vale? Sí. Lleva tú el gacha rojo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. ¿Para qué work? No hace falta, Japón, que la devuelvas. Cuando acabéis la misión aceptáis, desaparecerán. Ah, vale, pero bueno, entonces me voy a transportar al sitio. Está bien. Pero no, no se entiende. Ah, mira. ¿Y se lleva la cosa esa, eh? No se entiende porque el no es tuyo está así. Entonces, ¿cómo vemos la cantidad que estamos echando de cada cosa? No, 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 no. No, que no podemos echar nada, claro. Hasta que no sea nuestro, no podemos manejar. Toda la maquinaria extra. Lo que eches lo pierdes. Es una manera de... No, pero no dices que si se ha mostrado por lo que se ha mostrado. ¿Qué recuerdo este va a más morona? Sí. Te he hecho una carrera. Y mientras no sea, tenemos que utilizar maquinaria. Eh, ha desaparecido, lo has entregado. Eh, 4.000 de ingresos, vamos. Sí. Pero esos 4.000 son 2.000 para turco, 2.000 para mí y... Esto es para todo. Para turco, no, para japo, perdón. Turco. Hay que cortar, ¿o qué? ¿Dónde se corta esto? Sí, hasta ahí. Ahí se sentó la cinta. Sí, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aunque se coge. Con el click. Con el click. Pues no. Pero no se corta aquí, tío. Madre mía, qué ruido. ¡Ja, ja, ja! ¡Dios, tío! Sí, pero... Pero luego. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí había gente que no quería el servidor. La mano sí, pero más grande no lo puede ver. No lo puedo ver con la que va a criticarlo. Pues habrá que trabajar. ¡Ah, ya está poco! ¡Joooooooh! ¡Joooooooh! Pero una máquina de viruta, 64. ¿Cómo vería hasta aquí tan rápido, Manuel? Aquí tenemos 6.000, ¿eh? Le doy al tabulador y me meto el... Estamos atiendas, directamente. ¿Y vendemos toda la colza que estamos sacando o algo nos va a dar? Capo, Capo, ¿qué estás haciendo ahora, vos? Perían. Yo he terminado un trabajo, he cortado los troncos y ya está. Y descansando. Ha terminado mi jornada laboral. Ha terminado la cerveza. Yo he comenzado un campo como el Verdabeu dos veces y ahora dije que... ¡Joder, macho, qué largo era el campo! ¡Qué de por el culo! Yo me voy a la ciudad. ¡Ja, ja, ja, ja! Me voy a la ciudad que esto es muy duro. Bueno, pues traerlo para meter estos troncos. Lo llevo, lo llevo para allá. ¡Me voy a la oficina! El viaje ahora lo llevo yo, si querés. Vale. Tenemos una máquina.